Hola chiquillos, ¿cómo está el chico? ¿Cómo está el feo? ¿Cómo están los dos pantalmas? Hola chiquillos, Apocalipsis, Ayala, Zona Aventura también. A ver chiquillos, todo con las manos arriba. Arriba las manos todos chiquillos, todo con las manos arriba, arriba chiquillos, arriba las manos. Atentos, vamos a jugar y atentos dice... ¡Alla! ¡Aca! ¡Alla! ¡Aca! ¡Alla! ¡Aca! ¡Alla! ¡Aca! ¡Alla! ¡Aca! ¡Esto es! Ahora vamos a crear una nación, pueden enseñar para ustedes. Esto es... ¡Me enamoré! ¡Me enamoré de ti! ¿Por qué es decir? ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Por qué eres mi madre! ¡Me enamoré de ti! 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 ¡Me enamoré No puedo dormir, no puedo vivir, nada más pienso en ti Cada día lo que vivo, es un rojo con ti Porque me enamoré, cuando te conocí Aún así me afogaste del cielo, cuando se te concedí Un deseo por ti, para que me quieras tu curso Y me quieras así, como te quiero por ti Con ti, me enamoré, me enamoré Ya no puedo vivir, deseo se amarte Y me quieras así, como te quiero por ti ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir Ya nada más pienso en ti Cada día lo que vivo Yo no como ti Yo no quiero enamoré, cuando te concedí Es como me enamoré, porque eres mi primera vez Ya no puedo vivir, de deseos de amarte Y me quedas tan bien, como te quiero yo ¡Vamos a salir! Ya ni niños, ya no puedo tocar con la acción Muy fácil ¡Vamos! ¡Vamos!